Grandes figuras de la lucha libre mexicana se han presentado en la feria de San Roque desde el hijo del santo hasta elementos de la triple A así como gladiadores independientes y locales siendo una de las presentaciones con tradición en Tuxtla y esperada por muchos ya que el acceso siempre es gratuito. Para esta ocasión la batalla estelar contará con cuatro gladiadores a quienes les ha tocado mantener viva la herencia de un hombre comenzando por el Rayo de Jalisco Junior hijo de Don Max Linares Rayo de Jalisco icono en la historia de la lucha libre mexicana mientras que para esta ocasión el Rayo estará acompañado de un elemento que le hace honor a su nombre Huracán Ramírez Junior que tiene que demostrar en cada lucha por qué lleva ese nombre. En la esquina de los rudos no cantan malas rancheras ya que estará Fishman Junior y Canek Junior. Para TVO de Cuarto Poder Ismael Quintero Arzate Deportes. Ocelotes de la Unach vio rota su racha de cuatro triunfos consecutivos en la pretemporada luego de caer por marcador de 2-1 ante los Tiburones Rojos de Veracruz Premier en partido de práctica celebrado la tarde del pasado sábado en el vecino estado de Veracruz en un partido que sirvió de presentación para los escualos ante su gente. Pensando en el inicio de la liga premier de ascenso los felinos universitarios fueron víctimas de sus propios errores además de un gol fantasma que el árbitro central se sacó de la manga en un tiro de esquina y luego de una serie de rebotes que ningún jugador felino logró rechazar. Federico Ezequiel pudo hacer contacto con el esférico para mandarlo al fondo de la portería y cantar el 1-0. A los 45 los veracruzanos arman la contra mandan el balón a la portería pero este no cruza en su totalidad la línea de gol más el árbitro central en complicidad con su asistente número 2 marcaron acción como gol y a la postre el triunfo de Veracruz sobre Ocelotes de la Unach. Para TVO de Cuarto Poder Ismael Quintero Arzate Deportes.